Japón amplía su cooperación con Cuba. El nuevo proyecto comienza en marzo del 2024. En la ceremonia quedó confirmado el alto nivel en las relaciones entre la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Nación Asiática, la Embajada Japonesa en la Habana y el Ministerio Cubano del Transporte. Este proyecto pretende fortalecer las capacidades necesarias para la nueva estructura trabajando en la digitalización y el desarrollo de recursos humanos con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la base de la gestión logística. Las dos partes comentaron la concreción de donativos japoneses, su valor de uso en rutas del servicio público de la capital. Lo concebido en las acciones por realizar incluye la capacitación de profesionales cubanos en Japón. Espero que este proyecto sirva para mostrar una vez más la amistad y solidaridad que el pueblo japonés tiene con el pueblo cubano. Sumándonos a la voluntad del país de recuperar la economía y avanzar, nosotros en nuestro sistema del Ministerio del Transporte ratificamos nuestro compromiso con avanzar en el perfeccionamiento de la gestión logística, en este caso con apoyo de la asesoría japonesa. En el contexto de la Feria Internacional de la Habana, igualmente en la sede del Ministerio del Transporte, fue suscrito un acuerdo para servicios aéreos entre las repúblicas de Cuba y Honduras. Lo acordado contribuye a ofrecer un mayor grado de seguridad en la aviación civil con sus servicios especializados en beneficio de los dos países. Gestión transportista que proyecta acercar cada vez más a Naciones Hermanas. Creemos en la integración de América Latina y para eso luchamos también, para eso hemos luchado durante mucho tiempo. Seguiremos siempre el ejemplo de Bolívar, de Morazán, de Fidel y del Che. No vamos a olvidarnos de Chávez tampoco porque es importante tenerlo presente. El mensaje que traemos es un mensaje de hermandad. Somos pueblos hermanos. Con esta firma estamos pretendiendo que quede abierto el camino para el inicio de operaciones aéreas entre ambos países, lo que sin duda contribuirá en el estrechamiento de relaciones, en el intercambio cultural, en el intercambio de turismo también, y también la cooperación en la esfera económico y comercial. Alianzas y cooperación transportista. Otro escenario que la Feria Internacional de la Habana propicia en función del desarrollo y el beneficio de los pueblos. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.